Vamos a hacer una limonada, vamos a hacer una limonada, vamos a hacer una limonada, porque el Señor es pura miel. Si el Señor a ti te da limones, si el Señor a ti te da limones, aprende tú a hacer la limonada. Si el Señor es tu aseguranza, si el Señor es tu aseguranza, descansa, descansa en él. Si el Señor para ti es tu calzado, si el Señor para ti es tu calzado, si el Señor para ti es tu calzado, despreocúpate, mi amigo, que nunca estarás tú descalzo. Descúlpame, mi amigo, pero tú nunca estarás descalzo. Si para ti el Señor es tu girasol, si para ti el Señor es tu girasol, nunca necesitarás otro sol. ¡Oh, Jehová es bueno! ¡Oh, Jehová es bueno! ¡Oh, Jehová es bueno! ¡Es más bueno que el limón! ¡Ay, si el Jehová es tu guarida, nunca tendrás que taparte esa herida! ¡Oh, si el Señor es tu guarida, nunca tendrás que taparte esa herida! Si Jehová el Señor es tu almohada, si el Señor para ti es tu almohada, nunca tendrás que perder la calma, porque Él te da el descansada. Si el Señor para ti es tu pan preferido, si el Señor para ti es tu pan bien mordido, si el Señor para ti es un pan preferido, no te preocupes, no estarás hambriento. Oh cuán inmensurable el Señor, nunca tendrás que ir al desierto, Él es pura agua, Él es puro pan, es mi rey de reyes, oh se llama Jehová, oh nunca te tienes que preocupar, porque Señor a todos nos manda predicar, alabado sea el Señor, alabado sea Jehová, alabado sea y me aline potente, Redentor Jehová. Me mantiene caliente, gracias Jehová por todo, bendiciones, saludos a todos, seguimos los servientes, 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 ayuda, no importa, whatever, no importa, whatever, que Dios me las bendiga, bendiciones, muchísimas, muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.